Tuve un horrible sueño Durmiendo esta madrugada Soñé peleando en un baile Con semejante gallada Me cogieron entre veinte Tirándome en pandilla Carrote, puño y tabrete Bote, yapa y peinilla Yo les quitaba tranquilo Con la mano en el voltillo A lo oscuro daban filo Zapatazos y cuchillo Se volvieron unos flecos Ellos mismos se mataron A pagar veinte muñecos A la cárcel me zamparon A pagar veinte muñecos Y cuando estaba pa' comer Dijo el estésor, mi suegra No me lo dejen salir Ajá, esa galla era los Villanueva Borracho una madrugada Oiga señor inspetor Dejó cogiendo a patadas A Fabiola en biciclor Nos cogió a puerta cerrada A todos nos acorrió Desde yerno en la embarrada Y no me lo aguanto yo Te cuento que la vajilla No dejó que recoger Nos quebraron las costillas Nos quebraron las costillas La máquina de moler Se volvieron unos flecos Ellos mismos se mataron A pagar veinte muñecos A la cárcel me zamparon Pagada la gran condena Y cuando estaba pa' comer Dijo el estésor, mi suegra No me lo dejen salir Cuando desperté del sueño Di gracias a San Miguel Porque estaba en el suelo Luchando con Isabel Ay María por Dios Que suelita la que yo me gasto Que tal que no hubiera sido un sueño Cuando desperté del sueño Di gracias a San Miguel Porque estaba en el suelo Luchando con Isabel Cuando desperté del sueño Di gracias a San Miguel Porque estaba en el suelo Luchando con Isabel